Autoridades de Ecuazuiza y de Educación se reunieron con alcalde. Visitaron la Alcaldía de Macará, el Coordinador Zonal de Educación, Dr. Camilo Espinosa, la Presidenta de Ecuazuiza en el Ecuador, Lic. Ana Moser, y una representante de la Fundación de Suiza de la misma, así como también técnicos encargados del proyecto de mejoramiento de infraestructura de escuelas en barrios rurales. En el caso de Macará, se invertirá recursos en cinco barrios rurales del Cantón, a partir del primer trimestre del año 2022, proyecto que dijo el alcalde, Dr. Alfredo Zucquilanda Valdivieso, tendrá todo el apoyo del municipio en pro de la educación de los niños y niñas de este sector fronterizo. Es una asociación completamente privada que tenemos en Suiza, que hay 100 miembros y las donaciones vienen a la provincia de Loja, y nosotros solamente intervenimos en la infraestructura escolar, en aseos, en aulas, que hay que mejorar o a lo mejor reconstruir. Hicimos una labor ahora de seis años en el Cantón de Espíndola, y ahora poco a poco vamos a otras partes, y hoy mismo ya en dos escuelas muy cerca de aquí, de Macará, me di cuenta que hay mucha necesidad, como casi en todas partes. Yo había estado acá la presidenta de la Fundación Ecoa Suiza, una representante de Suiza también, el señor director zonal, Camilo Espinosa, y dos arquitectos a fin de establecer la hoja de ruta que permita arreglar, acomodar, reconstruir escuelitas en el sector rural. Esto pues realmente es una gran ayuda que se va a prestar próximamente, pienso que a partir de enero, febrero del próximo año, ya se empezará con la reconstrucción de escuelitas para que sean reabiertas, en unos casos, en otros casos, para que continúen funcionando, y que presten facilidades a los niños del sector rural. Es muy importante esta ayuda, la valoro como el que más, y prestaremos como municipio todas las facilidades, a fin de que se haga realidad este objetivo que también es de la municipalidad.